Miren más, vean, qué rico está. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra cocina. Bueno, el día de hoy vamos a preparar algo con las sobras que tenemos de pan. Y lo que vamos a preparar es un delicioso pudín con pasas y con coco. Así que estos van a ser nuestros ingredientes y yo poco a poco les voy a ir diciendo cómo se va a ocupar. Vamos a ocupar huevos, vamos a ocupar leche, vamos a ocupar azúcar, una pizca de sal, las pasas por supuesto, vamos a ocupar vainilla y vamos a ocupar cerezas para decorar. Y lo importante, nuestro pan, que son las sobras que yo tenía aquí de unos panecitos y pan de caja de blanco, que desde que ya se les estaba poniendo medio duro y que ya no se lo quieren comer. O las tapitas del pan blanco, que por lo regular nadie se quiere comer. Entonces esto es lo que vamos a ocupar. Y si para esta mezcla ustedes prefieren ocupar leche condensada, lo pueden hacer. Yo voy a ocupar azúcar, ¿ok? Así como dijera Celia Cruz. ¡Azúcar! 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 ¿Verdad? Bueno, así que vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner nuestros cuatro huevos en la licuadora. Bueno, en el vaso de la licuadora. Vamos a poner una taza de azúcar. Azúcar, azúcar. Ahí era media. Me falta media. Una taza de azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Como les comento, en lugar del azúcar pueden poner leche condensada. Vamos a poner la taza de coco. El coco es su preferencia. Hay un coco que está más ralladito, pero yo tengo de los dos. Tengo de este que está un poquito más quebradito y tengo del otro que es más enterito. Ahora, le vamos a agregar la cucharada de vainilla. O al gusto. Otro chorrito. La vainilla no hace daño. Y vamos a agregar dos tazas de leche. ¿Saben qué? Vamos a agregar una taza más porque... Sí es bastante pan. De pan son 400 gramos. Me olvidé de comentarles eso. Son 400 gramos de pan. ¿Ok? Entonces ahora esto lo vamos a llevar... ¡Oh! Y la pizca de sal. Una pizca de sal. Y lo vamos a llevar a mezclar en la licuadora. En este momento pueden empezar... Pueden prender su horno de la estufa a 350 grados para que empiece a calentar cuando ustedes ya pongan su pudín. Ya esté listo. ¿Ok? Así que vamos a mezclar esto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es en otro contenedor más grande porque este me quedó pequeño. Vamos a agregar nuestro pan. Que ya está en cuadritos. Y vamos a agregar también la mezcla poco a poco. Esto debe de quedar todo bien, bien sumergido en la mezcla para que se humedezca. ¿Ok? Ok. Ok. Lo vamos a dejar así sumergido en la mezcla hasta que todo se humedezca. ¿Ok? Que absorba todo, todo el líquido. Mientras vamos a hacer nuestra azúcar caramelizada. Ok, aquí yo ya tengo mi cacerola para calentándose para ponerle el azúcar. Entonces vamos a dejar que se caramelice. Estoy agregando un poquito de agua para ayudar al azúcar a que se empiece a caramelizar. Y ya empieza el azúcar a que se caramelizar. El azúcar como ustedes la quieran, este, si quieren que esté bien quemadita o solamente un poco doradita. Eso es al gusto. Pero no la dejen tan quemada porque amarga el pudín. ¿Ok? Hay personas que les gusta ese sabor amargo, pero a mí el personal no me gusta. Así que eso es a decisión de ustedes. Vamos a seguir esperando. Mientras vamos a ponerle las pasitas a nuestro pudín. Ahora sí, aquí vamos a ponerle las pasas que ustedes quieran. ¿Ok? Eso es al gusto. A mí no mucho me gustan, pero a nuestro camarógrafo sí le gustan las pasas. Así que le vamos a poner unas cuantas. De hecho, este postre le gusta bastante a mi suegra que está en Acapulco. Saludos a mi suegra. Hasta Acapulco, guerrero. Eva Jaimes. Así que, bueno, vamos a seguir dejando que el pan siga absorbiendo la leche. Y vamos a ver nuestra, la azúcar. A ver, ¿cómo va? Ahí la lleva, ahí la lleva. Esto es cosa de tiempo, ¿eh? Porque lo puse a fuego bajito. Así que hay que esperar. Este pudín va a tardar en cocinarse entre 45 minutos a una hora. Todo depende del tipo de horno que ustedes tengan. Y este, eso depende. ¿Ok? Así que seguimos esperando el azúcar. Ya casi va a empezar. Ok, mientras está, se está caramelizando nuestro azúcar. Usen guantes si gustan. Yo, bueno, yo voy a usar guantes. Pero si no, solo con lavarse bien las manos, empiecen a hacer esto con el pan. Aquí así que ya el pan ya está bien húmedo. Vean. Esto es para asegurarnos que ya todo el pan tiene humedad. ¿Ok? Estuviera aquí mi suegra. Estuviera contenta de que va a comer pudín. Ya hace dos años que fuimos para allá. Me acuerdo que decían, no, es que a mí me gusta el pudín. A mí me gusta el pudín. Y a mí casi no me gusta por lo dulce. Porque hay algunas personas que lo hacen muy dulce. Y es lo que no me gusta. Yo, para dar su información, soy diabética. Maldito COVID. ¡Coronavirus! Las malas experiencias que nos deja el COVID. Pero pues, hay que seguir adelante echándole ganas. Vean, ya está muy bien todo el pan. Y ya nuestro caramelo ya va a estar. Así que, vamos a ver. Bueno, como ven, ya quedó mi caramelo. Así es que a mí me gusta. No me gusta tan quemado. Les digo, si ustedes quieren más quemado, ok. Pero a mí no. A mí me gusta así. Que se vea apenas chocolatito. Y este es mi molde. Este es el molde que voy a gustar. Y aquí vamos a poner nuestro caramelo. Cagó bastante, eh. Con media taza de azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! El molde, agárrenlo con cuidado porque, como está caliente, el caramelo se va a calentar el molde. Y antes de que se enfríe, le vamos a poner más coco rallado. Ese es el gusto, ok. Si no le quieren poner coco, pónganle vasitas. Pero deben de hacerlo antes de que se enfríe la azúcar caramelizada. Ok, pues ya nuestro pudín ya está aquí. Ya está bien mezclado. Como vieron, lo decís, el pan y todo. Y ahora, aquí también ya tenemos nuestro molde. Que también ya le pusimos el azúcar caramelizada con el coco. Huele delicioso, eh. O sea, tengan cuidado porque está muy caliente. Y, ahora vamos a agregarlo aquí. Lo vamos a incorporar. Hasta sus nalgaditas. Y por eso de que agarre algo de aire o eso, le vamos a dejar, le vamos a dar unos golpecitos. Y ahora lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a poner en la cacerola para meterlo al horno. Cierrenlo muy bien para que no le entre agua. Porque pues no queremos que se haga aguado, ¿verdad? Si no, pues va a tardar más en cocinar. Aproximadamente entre 45 a 45 minutos a una hora, es que este pudín se va a cocinar. Ahora lo que vamos a hacer es, en otra cacerola más grande. Si ustedes tienen o tienen un molde más grande que el que van a ocupar, ese es perfecto. Le vamos a poner agua caliente. ¿Por qué? Porque el molde del pudín va a ir aquí. Va a ir a baño María, pero dentro del horno. Así como se hace el chocoplán, igual. Ok, ya lo puse en la cacerola. Ahora voy a cubrir la cacerola. Como no tengo tapa para ella, le voy a poner más papel aluminio. Denme un segundo y ahorita les muestro. Ok, ya quedó. Y ahora al horno. Que ya lo tengo aquí. Ya está precalentado. Y va para adentro. Ya está ahí. Como les comenté, de 45 minutos a una hora va a estar. Ok. Así que nos vemos en aproximadamente una hora. Dependiendo. Ahorita regresamos. Ok. Bueno, lo vamos a sacar. Ya está listo. Después de una hora fue que se cocinó mi pudín. Huele delicioso. Está bien. Pareciera que no está, pero ya está. Miren. Ya está. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Y en un ratito les muestro cómo es. Pues como ven, ya quedó. Todavía está un poco tibio. Y pues solamente es separarlo de la orilla con la pala miserable. Y lo vamos a voltear. Y lo vamos a voltear. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Miren. Qué bonito salió. Se pegó un poquito del medio, como pueden ver. Pero es porque creo que fue mucha azúcar. Pero quedó delicioso. Solo para que vean. Lo voy a partir. Y una taza de azúcar fue suficiente. Miren nada más. Vean. Qué rico está. Y el coco con el caramelo, con el azúcar quemada. No saben qué sabor delicioso tiene. La verdad, me encantó. Si estuviera mi suegra aquí, ya se hubiera comido yo creo que la mitad. Y pues así nos quedó nuestro pudín de pasas con coco. La belleza. Como todavía está calientito, todavía se desbarata un poquito. Pero la consistencia está muy bien. Bueno, pues, una vez más, muchas gracias por acompañarme en mis videos. Recuerden suscribirse, darle like. Activen la campanita de notificaciones. Suscríbanse, es gratis. También recuerden que estamos en TikTok. Recuerden también que no somos los grandes chefs. Pero cocinamos con el corazón morelense. Adiós. Adiós. Adiós.